Armas de fuego de procedencia ilegal. Rosario, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Omar. Así es, para informar que agentes de la comisaría del distrito de Cayalti dotaron seis armas de fuego y siete cartuchos calibre 12 que se hallaban ocultos en uno de los almacenes de la empresa agroindustrial de esta localidad. La intervención al mando del mayor Roy León Rivera se registró luego que el nuevo gerente de seguridad patrimonial de la ex cooperativa, Juan Mariscal Quirós, alertara sobre la existencia irregular del armamento. En el lugar se determinó que se trataba de seis escopetas aparentemente de fabricación artesanal y no presentaban número de serie o registro alguno. Omar, los trabajadores manifestaron desconocer la procedencia. Estas armas serán remitidas en los próximos minutos a la División de Investigación Criminal de la ciudad de Chiclayo para los peritajes respectivos y determinar su procedencia, así como si fueron o no utilizadas en algún ilícito. Hay que indicar también de que el mayor León Rivera manifestó que de esta forma se está previniendo probables hechos de violencia en la empresa, así como en esta jurisdicción perteneciente a la provincia de Chiclayo. Esta es la información que tenemos a esta hora desde esta zona norte del país.